Gracias Carlos, es cierto lo de la anécdota y bueno, un poco en lo personal me toca representar al compañero rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi, que hoy no pudo estar con nosotros, pero como en años anteriores, simplemente tratar de comunicarles dos cosas básicamente, que me parecen importantes. Venía pensando cuando veníamos marchando, en qué decir en un momento como este, que está cargado de emociones, como lo ha señalado especialmente Iris, quiero decir, ¿no? Y cuando uno tiene que hablar en situaciones como esta, tiene que hacerlo con mucho respeto, honrando la memoria de los compañeros que ya no están, de las compañeras que ya no están, con la sensibilidad que eso causa, estar frente a un edificio que tenemos enfrente, que funcionó como una maternidad clandestina, digo porque eso causa una sensibilidad especial por haber sido mujeres, por haber sufrido lo que posiblemente ningún ser humano sea capaz de soportar, en lo personal, en sus cuerpos, en su psiquismo, en sus hijos, y decirles básicamente dos cosas, que me parece que estos acontecimientos, como los que venimos sosteniendo desde hace muchos años, en Campo de Mayo, recuerdo que el 2006 fue el primer año en el que pudimos entrar aquí en Campo de Mayo, ¿cómo hacer para que consignas como la de memoria, verdad y justicia, no se transformen en una especie de catecismo, con perdón de los creyentes? Pero digo que no se transformen en un catecismo en el sentido de no convertirse en un ritual vacío, en un ritual que solo nos cite para cumplir con un acto, y que no ocurran cosas como señalaba un compañero al comienzo, acerca de otras ocasiones como la del año pasado. ¿Cómo cargar de sentido entonces las consignas memoria, verdad y justicia? Especialmente, reitero, Iris lo decía con mucha sabiduría, con mucha claridad, con mucha sensibilidad. ¿Qué honramos cuando decimos memoria? ¿Qué memoria queremos construir? ¿Qué queremos sostener con esa palabra? Cuando decimos memoria queremos reconocernos en las sonrisas, en los sueños, en las alegrías, en las tristezas de nuestros compañeros desaparecidos. Digo esos sueños por una vida que se preocupaba no solo por sí misma, sino que se preocupaba por lo colectivo, se preocupaba por lo grupal, se preocupaba por los semejantes, por los prójimos, no fueron cualquiera esas vidas. Toda vida vale, por supuesto, pero la vida de nuestros compañeros desaparecidos tenían un valor singular, por ser vidas dedicadas al prójimo, a sus semejantes, a sus vecinos, a sus hijos, a sus alumnos, a sus compañeros de trabajo. Entonces con la palabra memoria nosotros queremos reivindicar una forma de vida, una forma de convivencia, una forma de construir los vínculos, una forma de construir lo público, de construir lo común, de construir una nación, una patria, de construir instituciones justas, libres y soberanas, como decía el compañero hace un rato. Y con la palabra memoria también tenemos que significar la dificultad que significa poder construir de nuestros espacios públicos espacios con sentido. Nuestras plazas, nuestras calles, el nombre de nuestras escuelas, son ámbitos en el que disputamos los nombres. Fíjense ustedes que todavía nosotros, por desgracia, nuestra universidad, quiero decir, tiene un centro cultural emplazado en una calle que lleva el nombre de Julio Argentino Roca. Si todavía no logramos cambiar nombres de calles como la de Julio Argentino Roca, quiere decir que hay una lucha, que hay una disputa por el sentido, hay una lucha cultural por nombrar a nuestros espacios por donde transitan nuestras vidas de otro modo. Y que ciertamente tendrían que comenzar a llevar, si todavía no lo hacen, porque en algunos casos lo hemos logrado, el nombre de nuestros compañeros detenidos y desaparecidos. Y cuando decimos verdad, por supuesto todos los que estamos aquí sabemos que la verdad también es una construcción, que hay múltiples verdades, que hay muchas formas de encarar nuestra comprensión del mundo, nuestra comprensión de la vida. Pero también es cierto que, de cara a lo que nos ocurrió como sociedad, hay hechos que debemos desocultar, hay hechos que debemos conocer. Los 7.000 archivos que acabamos de conocer son parte de ese trabajo por la verdad, por la verdad histórica. Pero también es cierto que muchos de los que estamos aquí presentes hacemos una tarea docente, un acto como este es una tarea docente. Los que estamos aquí hoy, por supuesto, nos representamos al conjunto de la sociedad. Representamos un sector que no tiene una verdad esclarecida, pero que es portadora de una responsabilidad, de una conciencia, y de una necesidad de educar al conjunto de la ciudadanía. Y de eso es de lo que nos estamos haciendo cargo, ni más ni menos, en un día o en una tarde como esta. De construir una verdad sobre el pasado, pero también una verdad sobre el presente, y también con la pretensión de construir una sociedad donde las diferencias, donde las perspectivas que cada uno construye en sus instituciones, puedan convivir pensando en un mundo igualitario, en un mundo justo.